Hola chavales, os saludo una vez más aquí desde RetroTV, hoy voy a hacer un programa especial dedicado a posiblemente uno de los mejores juegos de la historia sin temor a equivocarme. Sabéis que hay juegos malos, muy malos, normales, buenos, muy buenos, y este en cuestión no corresponde a ninguna de esas categorías. Este es sinceramente una obra maestra, una auténtica obra maestra y sería imperdonable que ningún jugón de este planeta hubiese catado esta serie de juegos. Posiblemente sean los mejores juegos que ha dado el software japonés desde que existe, como industria. Este capítulo también va dedicado, desde aquí quiero aprovechar a Custard, él sabe por qué se lo digo. Y estos juegos también corresponden, son más nuevos de lo que suelo tratar aquí en RetroTV, pero bueno, considerando que Ladrinca fue la última consola de SEGA y ha desaparecido ya hace bastantes años, creo que podrían entrar en esta categoría retro. Estos juegos yo los adquirí en su día en formato original para Ladrinca, consola que aún tengo en posesión. Y estos juegos también podría decir que sin duda algunas son los mejores juegos que ha hecho nunca SEGA desde que existe como compañía y bueno, pasan por encima de cualquier juego que tengan en la actualidad, que como ya sabéis SEGA ha caído en una espiral de sacar juegos mierdosos al mercado y poco tiene que ver con los años de gloria cuando nos daban aquellos magníficos arcades y RPGs tanto para sus consolas como para los salones de máquina arcade. Ya sale el título antes de que empiece yo aquí a hablar de qué va a ir el programa si os habéis fijado, pero si no, por si hay algún despistado, os voy a enseñar. Hoy vamos a tratar estos dos juegos. Esta saga única, a ver si lo enfoco bien, la saga Xiemue. También tengo el original para la X-Boss del Xiemue 2. También lo tengo por ahí, que no sé si lo tengo ahora aquí a mano, sí. Esperad un segundo. Ahí lo tenéis, el Xiemue 2. No tiene nada que ver la portada con el original de la Dreamcast. Xiemue 2 solo salió en la X-Boss en Estados Unidos por tema de que cuando iba a desaparecer ya se iba, pues... Este, el de Dreamcast, salió en Japón y en Europa, pero no en Estados Unidos. Se compró como, bueno, la exclusiva Microsoft para sacarlo en su recién salida del horno consola X-Boss, estoy refiriendo lógicamente a la original. Entonces, ¿qué pasó? Que este juego llegó a X-Boss, a todos los territorios, pero sin embargo el Xiemue 2 de Ladrincas solo se pudo jugar y adquirir en Europa y en Japón. Los americanos se tuvieron que conformar con el juego, pues, de importación. Bueno, vamos por partes. Yo aquí, por aquí abajo, iré poniendo partes del gameplay, tanto del Xiemue 1 como del Xiemue 2. Estaba en desarrollo una tercera parte, Sega no nos la quiso dar nunca, cosa que muchos, muchos entre los que yo me encuentro, nunca vamos a perdonar a Sega, hasta que nos saquen Xiemue 3 y se cierre la trilogía y podamos ver el final del juego, tengo que deciros que todos aquellos que vayáis a jugar, que si nunca habéis jugado, cuando lleguéis al final de Xiemue 2, pues, lo que va a pasar es que el juego está inconcluso. No el juego, perdón. La historia está inconclusa. El juego, lógicamente, se puede terminar perfectamente de principio a fin sin ningún tipo de bug extraño ni nada por el estilo. La historia está inconclusa y eso es algo que nunca vamos a perdonar a Sega. Vamos a empezar por el primer juego, por Xiemue 1. Esta es la caja original. Creo que el juego data del 1999, aunque, aunque, en Xiemue 2 podemos desbloquear, si previamente nos lo acabamos, una serie de vídeos en los que veremos que estos juegos ya estaban en desarrollo por parte de Yusuzuki. Yusuzuki, sí, el mismo que que ha creado arcades de la talla de Outroom o o Super Hanon, entre otros. Estaba en desarrollo por parte de Yusuzuki para para la Sega Saturn. Se puede ver un vídeo preliminar y tal de cómo iba el tema, pero no solo el 1, sino el 2. Los dos ya estaban en mente de Yusuzuki desde hacía muchísimos años y ya había comenzado a desarrollarlos para la Sega Saturn. Supongo que en las oficinas de Sega, incluso en la casa del propio Yusuzuki tendremos guardarán esos discos bien guardados y posiblemente sean versiones del juego y yo no sé si estará concluso, pero seguramente que se podrá jugar bastante a él. Vamos a ver. Los Yemue en concreto... Vamos a ver. Estoy dando cuenta... Sí. En concreto el 1 viene con dos cajas metido dentro de esta otra de cartón. Llevan dos cajas y son cuatro discos en total. Tres del juego G de Rons que sabéis que la Sega Dreamcast usaba G de Rons se parecen a los... se parecen a los CDs ahí está ahí está el primero me desmonta la caja se parecen a los CDs pero no son CDs en realidad coge exactamente a ver si lo enfoco bien este es el disco uno cogen exactamente un gigabyte en cada G de Rons las cajas a ver si encajo ahí son dobles no sé si veis por aquí se abre esta tapa pero luego también se abre esta otra aquí vienen las instrucciones con el con el segundo disco de juego las instrucciones y bueno no tienen mayor historia son en blanco y negro y te van explicando todos los controles del juego y demás vienen en varios idiomas entre ellos el español y y os voy a leer os voy a leer bueno no no os lo voy a leer porque es un poco largo y igual acabo aburriendo al personal bueno el tema es que vienen el CMU E1 son eso tres discos más uno que lo llaman Passport que viene con unas funciones de online y demás historias que traía también vídeos y explicando un poco lo que es el CMU y y demás que hace distinto a esta saga de cualquier otro juego que hayamos visto tanto japonés como tanto japonés como como de cualquier otro de occidente bien esta saga pues aparte de lucir unos gráficos tremendamente espectaculares para la época recordar estamos en 1999 hace la friolera de 12 años aparte de de lucir esos gráficos tan sumamente espectaculares tenía cosas tan llamativas como por ejemplo paso de día y noche lo que pasa que por la noche solo podíamos jugar un rato porque el personaje al igual que cada uno hace su vida real tenía que irse a dormir a su casa para descansar y levantarse a la mañana siguiente y y seguir con 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 sus quehaceres tiene cambios climáticos y ojo que aquí esto es espectacular porque ningún juego hasta la fecha por lo menos que yo sepa ningún juego hasta la fecha ha incluido esto en en suave tiene cambios climáticos llueve hace sol está nublado e incluso niega y es aquí la 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 gran pues la gran innovación que presenta Yu Suzuki en su Shienmue el juego se sitúa en 1986 concretamente como creo que no sé si es en noviembre o diciembre empieza la aventura y tenemos para resolverla antes de que llegue la primavera porque en este juego existen estaciones existe el invierno y existe la primavera cuando nieva en Shienmue pueden pasar dos o tres días por ejemplo nevando y eso hace que la nieve cuaje y la nieve cuaje exactamente como lo hace en la realidad cuaje y quede toda la ciudad pues a lo mejor durante unos cuantos días o una semana entera con la nieve allí estancada hasta que se derrite si viene el buen tiempo eso es algo tremendamente espectacular incluso si se acaba el juego podemos desbloquear una nueva opción que puedes jugar con el tiempo real que hizo en la localidad japonesa en la que se ambienta el juego que creo recordar que era en la prefectura de Yokosuka o algo así con el tiempo real que hizo en 1986 día a día algo tremendamente pero espectacular y que deja tónico a cualquiera algo por lo que más destaca de Shienmue tanto el 1 como el 2 es el detalle de nivel gráfico que presenta es espectacular estamos hablando de un juego de hace 12 años las caras de los personajes son espectaculares y se presentaba por aquel entonces como el primer juego cuando estábamos acostumbrados a ver las primeras 3D no sé si os acordáis de los juegos de Playstation y demás los personajes tenían muñones no eran manos eran cuadradotes feos y mierdosos ahí representados en pantalla este juego no este juego representa manos representa manos y representa movimientos individuales de los dedos en los personajes si representa todo eso en este juego cosas como podemos ver hoy en juegos como The Elder Scrolls 4 Oblivion o el reciente salido Skyrim de la serie también The Elder Scrolls en la que vemos pues a los personajes hacer un quehacer diario pues se levantan hacen sus trabajos van a la posada hablan con otros vuelven otra vez a la cama hacen sus vidas rutinarias los personajes eso estaba ya representado aquí en Siemue a la perfección y los personajes salen de sus casas limpian las aceras limpian las aceras van a la compra hablan con otros van a los a los bares comen juegan interactúan entre ellos en fin hacen una vida totalmente real totalmente real y eso pues sin duda alguna junto con lo del clima el ahora y demás dota el juego de un realismo sin precedente alguno hasta la fecha hoy ya os digo que esto es posible verlo en Skyrim y demás pero de aquella estamos hablando claro de un salto cualitativo que que es simplemente impresionante y que a día de hoy pues pocos juegos o casi ninguno han conseguido igualar si exceptuamos la saga Elder Scrolls de Bethesda y y y los los GTA o Red Dead de Redemption de Rockstar aparte de eso no hay nada que se pueda asemejar a Shimue en Shimue podías llevar tu propia vida tu propia vida salías hablabas con los vecinos podías ir y y comprar leche sacar un cápsulas de estas de que traen como dentro como si fueran los huevos Kinder con sorpresa esas cápsulas que hay que te traen un juguetito podíamos sacar un refresco las latas aparte de beberlas pues podían tener un premio si tenían un premio podíamos ir a la tienda de turno a cambiarla por una de por una figurita y hacer colecciones de figuritas de bueno el Virtua Fighter de elementos que salen en el juego de palomas y cantidad de objetos del juego para hacernos una idea podíamos ir a la sala de juegos a una sala de juegos que tenía varios arcades perfectamente representados y en ellos podíamos jugar a los juegos originales una partida entera no juegos capados el juego completo por ejemplo podíamos jugar a los Rune a Latterburner al Super Hanon y a otros muchos juegos máquinas tragaperras podíamos hacer un sinfín de cosas incluso podíamos oír a los personajes y ver qué que hacían en sus en sus quehaceres diarios también podíamos ir al puerto y trabajar en el caso de Shirmwe 1 podíamos trabajar con una carretilla y en el caso de Shirmwe 2 ya lo veremos más adelante en Shirmwe 1 cogemos el control de Ryo Hazuki la escena del principio pues narra como tal Landy que es a ver si lo puedo enfocar Landy es este de aquí ese de ahí que es el que a ver si lo puedo enfoco bien este de aquí también este es el asesino de nuestro padre a nuestro padre lo matan en su dojo en Japón en circunstancias extrañas y Ryo bueno es una historia en principio parece simple jura vengarse y empieza a indagar quién es este tío y por qué se cargó a su padre luego se mezclan hay una historia que no quiero tampoco desvelar mucho para los que no hayáis jugado que lo vayáis viendo se mezcla una historia de bueno con unos espejos el espejo del fénix y demás que acaba en una trama pero realmente espectacular espectacular que se vuelve cada vez más compleja en Simway podemos luchar y tiene el sistema de 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 lucha de 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 la saga Virtua Fighter movimientos espectaculares entramos como en una especie de combate en el que podemos hacer toda clase de movimientos es como si estuviéramos jugando realmente al al Virtua Fighter no existe ninguna diferencia entre este juego y un juego de lucha normal y corriente es simplemente acojonante como decía podemos ir a trabajar al puerto y la historia básicamente narra eso como Ryo trata de vengar a su padre y para ello va a tener que hacer una serie de indagaciones y demás que le llevarán en la búsqueda del asesino a tierras tierras muy lejanas y aquí es cuando entra en juego el Sienmue 2 aquí tenemos Sienmue 2 Ryo es que no sé si bueno se lo tengo que decir tampoco es tanto spoiler va a tener que viajar a Hong Kong y al corazón de la mismísima China en busca de Landy el asesino de su padre Sienmue 2 aparte de mejores gráficos mapeado muchísimo más grande que Sienmue 2 que Sienmue 1 perdón nos presentaba ya también otras cuantas innovaciones por cierto no lo dije esto vale tanto para Sienmue 1 como para Sienmue 2 todos los personajes aparte de venir subtitulados y demás todos los personajes tienen voz propia claro es un juego de la época estamos hablando de muchas horas de diálogo como comprenderéis hace 12 años era simplemente espectacular es que no no cabe otra 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 palabra vamos a seguir con Sienmue 2 Sienmue 2 Río acabará desembarcando en Hong Kong en la cosmopolita ciudad de Hong Kong para luego más tarde trasladarse al mismísimo corazón de la de la misteriosa China en busca del asesino de su padre Landy en Sienmue 2 así como mayores novedades eso tenemos un mapa muchísimo más grande como dos o tres veces más grande que el que nos podemos encontrar en Sienmue 1 y tenemos muchos más personajes pululando por las calles y demás haciendo más quehaceres podemos por ejemplo no sólo trabajar en el puerto con las carretillas sino que que podemos trabajar por ejemplo en el puerto cogiendo cajas de un lado a otro porque necesitamos dinero aquí necesitamos dinero para pagarnos nuestra pensión claro nuestro alojamiento necesitamos dinero porque para si queremos jugar a las máquinas tragaperras si queremos comprar determinados objetos o si queremos acceder a determinados sitios para eso necesitamos dinero y se mueve emula lo que es la vida real prácticamente de forma fidedigna a como lo vivimos nosotros en carne y hueso el día a día también podías trabajar en 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 los zonas de pachinko no sé si sabéis son unas tablas así puestas de pie en los que tú metes una bola y tienen puntas clavadas y van cayendo pum 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 haciendo como un recorrido no sé si os acordáis los más antiguos aquella máquina también que había solía haber por los bares y demás que era como una especie venía a ser lo mismo que el pachinko que tirabas metías no sé si era una peseta o algo así iba a un duro y iban cayendo pum 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 haciendo así como un recorrido bueno podemos regentar puestos de estos de pachinko tenemos que estar allí un tiempo para poder ganarnos nuestro salario si mué uno se localiza siempre en la misma ciudad pero si mué dos viajaremos primero a Hong Kong luego viajaremos a otra ciudad que exactamente no me acuerdo ahora como se llama que existe en la realidad a ver si trae algo escrito por aquí no me acuerdo ahora como se llama la otra ciudad y luego viajaremos a la China rural donde acaba el donde se frena la historia de Sobetó gracias al mal hacer de ser en si mué dos todo está mucho más detallado los gráficos el mundo en sí es ya os digo es mucho más grande y es mucho más espectacular los salones de videojuegos pues tenemos bastantes más recreativas a las que jugar se han sumado unas cuantas más y otros minijuegos dardos y demás también podemos apostar por ejemplo mismamente jugando a los dardos o jugar nosotros mismos al pachinco el motor de gráfico aparte de estar más pulido también nos ofrece lo que es el tema de la lucha muchísimos más movimientos y un motor bastante mejor conseguido que en Shenmue 1 que de por sí ya era espectacular tanto en Shenmue 1 como en Shenmue 2 nos vamos a encontrar con muchos lo que Sega llamó Quick Time Events los Quick Time Events son pues básicamente cuando sale en la pantalla y te dice apriétala aprieta el gatillo aprieta el tal y hace unas determinadas unos determinados movimientos en Shenmue 1 Río hay que comentar que Río es bastante cruel y en determinados Quick Time Events de estos el tío reparte estopa pero de forma espectacular y algunos movimientos son simplemente son simplemente brutales no vamos a ver así mayormente sangre ni nada pero es que la crueldad de algunos movimientos de reventar cabezas contra paredes y demás es simplemente espectacular yo creo que en Shenmue 2 han rebajado sensiblemente el nivel de violencia han rebajado sensiblemente el nivel de violencia y en Shenmue 2 para la para la Xbox que ya viene viene en solo un DVD solo un DVD claro ya no necesita Shenmue 2 tiene cuatro discos no tres como el Shenmue 1 y el Shenmue 1 como os decía antes tiene tres más uno extra con vídeos y demás Shenmue 2 ocupa ya cuatro discos cuatro GDRON y Shenmue 2 para la Xbox solo ocupa uno y además esta versión puesto que Shenmue 1 no lo tenemos disponible para para la Xbox original viene con esto con este añadido Shenmue de MUBI aquí nos cuenta en hora y media esto es una película grabada con los CGI del juego y nos cuenta pues bueno todo lo acaecido en la primera parte para que estemos al día aparte de traer lo que ellos llaman una DJ's movie que es como un resumen y tal aparte de que no tiene nada que ver con la película pero la película es dura hora y media está hecha con los CGI del juego y nos narra perfectamente toda la historia que acaeció en el primer capítulo de la serie poco más creo que me queda por comentar que no sea de verdad recomendaroslo encarecidamente estamos hablando de vamos a hacer aquí una composición técnica estamos hablando de verdad de pura historia de los videojuegos de obras de arte auténticas estamos hablando de posiblemente sin temor a equivocarme de juegos que están entre los 5 mejores de toda la historia de 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 los videojuegos se me olvidaba antes comentar en 1001 e2 vamos a empezar exactamente donde terminó shimmo e1 esto quiere decir tenía una cosa que claro el de xbox lo puedes jugar pero claro ya no es lo mismo como os decía al principio esto es una esto es una 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 característica así un tanto especial que bueno que yo creo que cabe la la pena mencionar como os decía anteriormente shimmoe empieza en 1986 en el invierno otoño en el otoño más que en el invierno de de 1986 y tenemos para resolverlo hasta la primavera de 1987 claro que pasa si por ejemplo nosotros podemos ir a saco en el juego yo recomiendo que estos juegos son para disfrutar y que se jueguen tranquilamente observándolo todo haciendo todas las cosas que nos permite viendo poco a poco y es que son juegos para disfrutar no podemos ir a saco si vamos a saco este juego no lo sé no me acuerdo del shimmoe 1 que te puede durar 20 horas máximo 10-20 horas no duran más no duran más y vamos exactamente a lo que es la historia en sí y vamos corriendo a todos lados y a todo atropellado no dura más y Muedos sí es muchísimo más largo es bastante más largo lo que decía empieza en el otoño invierno de 1986 claro podemos ir a saco y podemos por ejemplo acabar el juego vamos a suponer en enero de 1987 entonces que pasa cuando si dejamos la partida guardada de shimmoe 1 y vamos al shimmoe 2 pues pasa lo siguiente que empezamos la partida justamente en el en el espacio de tiempo en el que dejamos shimmoe 1 en este caso pues sería enero de 1987 o si acabamos en febrero en febrero o si acabamos en marzo en marzo pero acabamos empezamos shimmoe 2 en ese en ese espacio de tiempo lo cual es también pues sin dudamente sin duda alguna algo tremendo porque bueno depende cuando llegamos a a China pues tendremos claro lógicamente unos cambios climáticos u otros no es lo mismo empezar en primavera que empezar en pleno invierno no sé si me explico también empezaremos con todos los objetos que hayamos conseguido de de tener de nuestra de nuestra colección de sacar esas cápsulas de las latas y y demás todo lo que vimos en shimmoe 1 lo vamos a ver en el 2 potenciado doblemente lo único que se han eliminado en el 2 que bueno no me ha gustado mucho es el tema de este de beber las latas de refresco que puedes sacar por ahí en las máquinas que que está tan bien puedes beber las latas pero ya no tienen el premio ese de que tienes que ir a la tienda y canjearlo por el te ponen ahí el panel y tienes puedes canjearlo por el por el por el regalo que tú quieras para ir completando tu colección también se cargaron que existía en el 1 podíamos ir a la tienda ir comprando todas las músicas la banda sonora del juego claro si tú por ejemplo ibas y comprabas esta cinta esa cinta ya no estaba disponible a lo mejor hasta la semana siguiente o después de unos días no volvían a traer otra cinta nueva en en la tienda claro eso aquí ya en el 2 eso voló ya no podemos acceder a la banda sonora de esa forma tan original de ir comprándonos nosotros nuestras propias cintas y poniéndolas en la radio casa y tal para disfrutar de ellas en 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 prácticamente se puede manipular cualquier cosa entras en una habitación puedes encender la luz puedes apagarla puedes abrir los armarios cerrarlos mirar para atrás para adelante y que es también una cosa muy buena el 100mo e2 tiene creo también como otra novedad que te puedes enganchar a los personajes una forma de de cámara en primera persona ir siguiéndolos y bueno vas viendo ahí un poco sus quehaceres diarios quedan como enganchados a ellos a veces les preguntas que te lleven a un sitio y ellos te conducen y va enganchado el personaje al 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 NPC a lo que son los los personajes que no que no son manejables y te va guiando por ahí por toda la ciudad y demás y creo que esto es todo de verdad si os consideráis jugadores gustar esto va por ti jugones frikis de los juegos esto es que lo tenéis que jugar lo tenéis que jugar porque no hay excusa ninguna yo entiendo que esto a día de hoy pues hacerse con un juego de estos no sé lo que costará no sé lo que costará si se cotiza muy alto por ebay no no lo tengo ni idea pero si tenéis una drinkas o creo que también existen hoy en día no no existe un emulador de drinkas no sé qué tal emulará estos juegos no sé si correrá bien si correrán mal sé que existe pero nunca nunca he llegado a probarlo entonces como no sé si corren o no bueno existe siempre la posibilidad de que os hagáis a través de otros medios como estos juegos pero por favor por favor os lo pido si de verdad sois os consideráis unos jugones a esto no podéis dejar de no os podéis dejar pasar porque porque son una gozada son espectaculares hay que jugarlos como os digo de forma serena y pausada y disfrutar de ellos en todo su esplendor de todo lo que ofrece de todas las posibilidades de todas las cosas que se pueden llegar a realizar en ellos y sobre todo meteros de lleno en esa espectacular trama que todo empieza de forma tan simple con la muerte de nuestro padre y la sed de venganza por parte del joven río río jazuki que nos llevará pues a las tierras más lejanas en busca del asesino de nuestro padre Landy desde aquí si algún responsable de ser me ve quiero pedirles que saquen ya de inmediato su tercera parte porque somos muchos muchos miles y miles de personas en todo el planeta que estamos esperando a ver cómo acaba la serie no vale esa disculpa de que es un juego muy caro de hacer que es un no sé qué más y luego decir que bueno que si el yakuza es el heredero de de estos 100mue y demás no no nos vale nada queremos ver el 100mue 3 porque si lo sacan seguro que va a ser todo un auténtico éxito y si es posible que lo saquen para estas para las consolas bueno de esta generación ya no creo porque está ya casi finiquitada si es posible que sacaran los remakes de 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 los dos primeros juegos eso es una tarea claro es una tarea casi titánica que tendría que hacerse adaptar dos juegos antiguos más un tercer nuevo a las nuevas consolas pero claro ya sería lo ideal para la gente que no los ha jugado que pudiera disfrutar de todos los episodios seguidos y claro yo comprendo que hay mucha gente que no tendrá ladrincas que no tendrá pues será una una Xbox original o bueno una Xbox 360 si tenéis una Xbox 360 podéis jugar este juego en en ella sabéis que se descarga con una especie de emulador que hace funcionar los juegos de de la Xbox original en la Xbox 360 entonces bueno ahí habría pues también os podríais hacer con el de con este y de paso pues ver la Shemue de Movie una película que por cierto en su día se llegó a estrear en Japón y bueno con cierto éxito en algún cine lógicamente aquí no la trajeron a Occidente porque vamos no recaudaría ni ni un puto duro entonces ahí vamos a esperar pacientemente pacientemente que han pasado ya 10 años y seguimos sin ver nuestro Shemue 3 y no sé si algún día a ver si si se enrolla Microsoft o cualquier otra compañía o quien sea que ponga pasta y que nos saque el Shemue 3 y lo hagan tan grande y tan espectacular como fueron en su día estos dos primeros episodios y que por favor cuenten con el asesoramiento de Yusuf Zuki un tío increíble increíble en este mundillo que que ha sido apedreado por la actual SEGA y que actualmente ya ni se encuentra ni se encuentra en ella lo cual pues deja bien a las claras el nivel tan paupérrimo que ahora mismo exhibe exhibe SEGA como compañía de videojuegos yo decir que que no he vuelto a jugar a a ningún juego de de SEGA quiero decir a ningún juego de los actuales de SEGA pues yo creo que desde la época de la Dreamcast no miento el último juego de SEGA que he jugado si no contamos el Football Manager que ellos son los distribuidores pero en realidad es de Sports Interactive el último juego de SEGA que yo he jugado ha sido precisamente en la Xbox original y es All of Run 2 es el último juego que yo he jugado desde entonces es que ni siquiera me paro a prestarles atención pues bueno este capítulo especial lo voy a cerrar ya lo voy a cerrar ya pues eso recomendándoos estos juegos miren sería una buena iniciativa que los empezárais a jugar por estas navidades ha durado más de la cuenta pero bueno creo que la saga es lo mínimo que se merece un capítulo especial en toda regla comentando todas sus virtudes de lo que son juegos que posiblemente se encuentren ya os digo entre los 5 mejores de la historia sin temor a equivocarme solo hay juegos como GTA San Andreas el mismísimo Skyrim que ha salido en estas fechas o Red Dead Redemption que puedan estar a la altura de semejantes obras artísticas sin más espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo episodio de aquí en Retro TV aprovecho ya antes de acabar y ahora sí que acabo ya que os estoy dando mucha la paliza si alguno se anima a participar en este proyecto está totalmente abierto yo no quiero ser no me gustaría ser siempre el protagonista de todos los vídeos si alguien se anima a hacer algún análisis algún bossing de juegos algún bueno lo que quiera siempre concerniente a la temática retro y bueno podemos llegar por ejemplo eso hasta la Drincas y la Playstation pues no tiene más que ponerse en contacto conmigo y decirme lo que quiera hacer y mandarme los vídeos y yo gustosamente lo publicaré en Retro TV porque creo que cuantos más seamos y más vídeos hagamos y y y más vídeos hagamos pues mejor programación tendremos en el canal y bueno a ver si poco a poco vamos construyendo entre todos una televisión retro que pueda entretenernos en esas horas muertas cuando estamos comiendo cuando estamos cuando estamos enfrente del ordenador y y creo que siempre es más entretenido que ver la actual basura de televisión que nos ponen por la TNT bueno chavales sin más ya cierro aquí espero que os haya gustado y y nos vemos en un próximo capítulo de aquí de de Retro TV venga un saludo a todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!